en la parte histórica, ok, estamos bien en eso, ok, vamos a ver, vamos a dividir primero la idea de Hasatán en el tiempo de la Tanaka, tiempo muy antiguo, vamos a comenzar ahí, ahora ¿por qué es necesario que haya un diablo? o que haya alguien que hace el mal, ¿cuál es el problema con esto? lo que vamos a ir viendo es que la Torá al principio identifica otros dioses, identifica otros seres y no los ve como que fueran reales, no los ven como ídolos, un ídolo tiene que ver de que adorar algo que no existe, algo que no tiene animación, que no puede hacer nada, por eso es que está ese canto y Isaías lo menciona mucho, porque vamos a ver que los yahuistas, son pro-yahuistas, los yahuistas que son todos los profetas, estos genios que vinieron después de la Torá a decirnos, ¿saben qué? Yahweh lo es todo, Yahweh no necesita un diablo para cubrir lo que él realmente hace, porque es más fácil decir que Yahweh o este Elohim de la Tanaka, de la Torá, hace cosas muy buenas, pero cuando pasa algo malo, le echa la culpa al otro, el diablo lo hizo, entonces en este caso Dios, Dios, como lo hemos mencionado, es un dios bueno, es un dios misericordioso, un dios perfecto, un dios justo, y entonces de ninguna manera va a hacer cosas horrendas como matar gente y ahogar gente y porque la gente no lo quiere, el celoso los va a castigar, no puede haber eso, entonces para eso necesitamos tener a alguien más que lo haga, ¿verdad? Tanto que un pensador dice, deberíamos disculparnos del diablo porque la historia que tenemos de los libros los escribió Dios, no los escribió el diablo, es el lado de Dios, no el lado del diablo, esa es una cosa que todos tenemos que entender, ahora cuando estamos jóvenes, de 13, 14, 15, 16 años, tendemos a ser rebeldes nosotros, a rebelarnos contra nuestros padres, rebelarnos contra el gobierno, que la gente se vuelve vegetariana, que ahora ya no queda la carne porque la matan las vacas mal, y usted sabe, algunos de ustedes se mantuvieron en esa idea y siguieron viviendo, la mayoría de nosotros dijimos, ah, deme la hamburguesa pues, ah, ya le pasó la fase, algunos de ustedes no, entonces tiene que ver esto, esto del Hasatán, psicológicamente también, y lo vamos a ir viendo, cuando llegaron los yahuistas, y vamos a leer algunos versos después, los yahuistas que serían estos profetas genios, dijeron, no, 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 Yahweh hace todo, no existe nada más que él, nada más que él, y entonces preguntaba a alguien, entonces, ¿quién me mató a mi hijo? Yahweh, claro, lo hizo porque es justo, lo hizo porque él tiene la respuesta a todo y era necesario que tu hijo muera, que su niño tenga la enfermedad, las hambres, lo hizo por causa y efecto de la vida, pero es Yahweh, Yahweh está en control de todo, entonces no hay lugar para quién, para Satanás, no hay lugar, y esto es algo que sucede mucho en las comunidades nazarenas, en nosotros, y más cabalistas, que vemos al diablo como, pues sí, es como una fuerza que está como para, en alguna forma ayudarnos a poder pasar, porque como está en contra de nosotros, nos da esa fuerza como unas pesas, y lo pasamos, pero no vemos a Hasatán como el mero mero de la película, le quitamos aquí, por menos en la comunidad, le quitamos esa parte, nadie habla de él, para nada, no que no exista, sino como Yahweh es todo, y como nosotros somos pro-Yahuistas, si alguien quiere saber de dónde viene nuestra religión, nuestra creencia, viene de estos genios de Jeremías, Isaías, Oseas, todos esos profetas, son realmente nuestra enseñanza, por eso el Nuevo Testamento dice que la doctrina sana es de profetas y apóstoles, porque nuestra raíz está metida ahí, pero ¿qué es la diferencia? Que somos, nosotros creemos que todo lo hace él, y entonces, versos como él hace, él forma la luz, pero crea las tinieblas, él forma el bienestar, pero también crea la calamidad, no le tenemos problema nosotros, decimos, pues ni modo, él lo es todo, más adelante vamos a ver, vamos a conocer a Yahweh en su lado oscuro, que nosotros en Kabbalah le llamaríamos Ayin, la nada, es el lado oscuro de esto, pero en la primera parte de la historia de la Tanakh, lo que encontramos es que existían demasiados, bueno, habían varios deidades, y estas deidades, la Torá no los ve como que no existen, sino que no son los que deberíamos estar adorando, pero sí existen, por ejemplo, la lucha entre el Arca del Pacto y Dagón, los dos son cosas físicas, pero están representando una guerra de dos deidades, entonces llevan el Arca del Pacto y la ponen en el templo de Dagón, que era un hombre parte pez y parte hombre, y la noche pasa, la noche que pasa, en la mañana está postrado Dagón hacia el Arca, ahora, está representando de que Yahweh, quien Yahweh es en esa historia, y Dagón se pelearon en la noche y al final, en la mañana, el otro está doblegado, y eso sucede dos veces, y la tercera vez, no solamente está postrado, sino que le corta los brazos, dando a entender de que esta deidad no es un ídolo, porque usted viene del catolicismo, y nosotros tenemos el pensamiento de que estos dioses falsos son como los monos que tienen en la iglesia católica, no tienen poder, y es cierto, muchos de estos ídolos no tienen poder, pero habrán otros que tienen poder, pero el monoteísmo no va a permitir eso, la idea del monoteísmo, que es creer en un solo ser, es que no puede existir nada más que él, todo lo demás tiene que ser mentira, entonces ver esto es como, oh Moloch o Marduk contra ti voy, porque Yahweh le va a decir a Marduk que va contra él si no existe, o Salmos 82, 1, 2, y se sienta él con una corte de poderosos a juzgar el mundo, y si lo lee en griego te confunden más, y Dios se sentó con los dioses a juzgar el mundo, esa es la guerra que hay dentro de la Torah, de los yahuistas también, de este entendimiento histórico, ¿están comprendiendo eso? entonces hay cosas más raras, hay cosas más raras que eso, yahuasen cosas raras, por ejemplo, en Oseas dice el profeta a Israel, ah, ustedes creen que Baal les cumplió su deseo y que les cumplió sus milagros, no, dice, Yahweh, yo Yahweh me metí en Baal, oiga eso, y lo hice para confundirlos, para que crean ustedes que fue Baal, pero fui yo, ese es un puro yahuista, decir, no, hasta lo peor que puede pasar, viene de él, es totalitario en ese sentido, y esa enseñanza es la enseñanza de los discípulos de Yahshua, eventualmente, y ese es lo que va, y claro que no aguantan, porque la cristiandad regresa otra vez a la idea de que, solo hay uno, pero hay un montón, solo hay uno, pero el diablo está por alguna parte, una mañana estaba ahí en una iglesia, en la mañana tenía que ir a hacer unas cosas, y me senté, y senté una señora a la par, y estaban dos hablando, cristianos, y que, mana, cómo está, bien, mire, y que, ay, oyó, que no sé qué, sí, pero el diablo no tiene poder, y ya está vencido, decía la señora, y yo le pregunté, entonces, ¿por qué hablan de él? Si ya está vencido, ¿cuál es el propósito de mencionarlo? Y el otro decía, sí, está vencido, pero mentiroso y fuerte es, hermana, a mí me ha querido confundir, fíjese, me ha hecho cosas, decía, wow, muy poco hablaron del eterno, estaban hablando del diablo, el diablo es muy importante en esta casa, entonces, yo quiero que vea que históricamente, ¿dónde se encuentra usted? Ahora, no estoy diciendo que su creencia es la verdadera, lo que le estoy diciendo es que tiene que encontrar en la historia, en qué bando está usted, si es yahuista, si es el ojín, ¿qué es usted en esto? Vamos a ir viendo esta parte, ¿de acuerdo? Los veo así, veo diabólicos, ¿están bien? Ok, ok, los veo así como que... All right, so, comencemos históricamente primero. So, para comenzar, vamos a ver el concepto del desarrollo de Satanás antes del año, diríamos, antes de Daniel, que sería en el año 500 antes de Yahshua, o antes del 500, hacia atrás, eso es lo que vamos a estar desarrollando primeramente, ok. Ahora, históricamente sabemos que el libro de Daniel quizás fue escrito en el año 160 antes de Mashiach. Hay una gran pelea ahorita, siempre ha habido de que Daniel no fue escrito en el tiempo de Daniel. Pero nosotros vamos a ser conservativos y vamos a creer que fue escrito en ese tiempo, ok. Bien, so, esto es en el tiempo entonces del 1450, el pueblo de Israel sale de Egipto, ese tipo, y vamos a ver entonces el concepto primero del desarrollo de este Hasatán. So, necesito que alguien sea nuestro lector, ¿quién va a ser nuestro lector con voz de arcángel? Aunque sea caído, pero aunque tenga. La voz. ¿Vos vas a hacer voz? ¿Qué vas a leer? Cualquiera, esa. Vos la compones ahí. So, veamos primero lo que se refiere la palabra traducida Satán. Satán es arameo, significa en contra de, enemigo, opuesto a. En el acepto aginta, Satán es traducido diabóloc, donde viene diablo, ¿verdad? Pero eso ya es griego, o diabólico. ¿Qué? So, veamos primero cómo se refiere la Torah a este personaje. So, vamos a primera de Samuel 29, 4. ¿Listo? ¿Listo? Pero los jefes de los miliseos se enojaron contra él, y dijeron, haz volver a ese hombre, y que se vuelva al lugar que le asignaste, y no le permitas que descienda la batalla con nosotros. O sea, que en la batalla se convierta en nuestro adversario, pues, ¿por qué? So, esa es la palabra, la primera vez que sale esa palabra, adversario, Satán. Satán significa adversario. So, importante, en el lenguaje arameo y hebreo, la palabra, la letra Ja, ¿cómo es la letra? La frase, o el artículo Ja, significa función. ¿Ok? No significa persona. La traducción en español de Ja, es él. Y él, la podemos usar para persona nosotros. Es un adjetivo, ¿no? Es un adjetivo, pero es muy mal adjetivo para persona, porque no puedo decir, fíjate que la María, o el José, eso es un mal español, porque él es un artículo para cosas, para funciones. Pero lo usamos así, cuando yo digo, pero cuando yo digo el pronombre, si en español el pronombre, si uso él, es que el caballero, pero el caballero es una función, no es la persona. ¿Verdad? Es un caballo grandote, caballero, no, pero el caballero es una persona fina, pues el caballero, ¿verdad? El caballero está bien, pero no puedo decir el Carlos. El Carlos, no, Carlos soy yo. No puedo usar ese artículo. Ha es de función. Ha, Satán, es la función de qué? De adversario. No de persona. No existe. Vamos a ver, que en la Tanakh, al principio de todo esto, nunca existió un ser, llamado Ha, Satán. Sino que lo que sí había, era una función de adversario. En este caso lo vemos, en el lenguaje de Samuel, hablando de David, de adversario. ¿Entendemos eso? Cuando hablamos de Espíritu Santo, ¿verdad? Sería Raúl, Ha, Hodesh. Por eso sabemos que el Espíritu Santo, no es una persona. Es una función del ser. Ahora, existe, Espíritu Santo, no el Espíritu Santo, sino Espíritu Santo. Ese es, ese es, más concentrado todavía. Lo vemos en la Torá, por ejemplo, lo digo en español, para que lo entendamos, ¿verdad? Por ejemplo, en, en, Yahshua, cuando está con sus discípulos, y va a orar por ellos, dice, y les dio, Espíritu Santo. Les dio su, Ruach Kodesh. No Ruach Kodesh. Más adelante, en el capítulo 2 de Hechos, ellos reciben, el Raúl, Hakodesh, que sería la función de. Pero lo que recibieron con Mashiach, fue la personalidad de él. Recibieron su parte de él. ¿Qué es lo que un líder debe hacer con su gente? Es que tenga su espíritu de él. Como también da, Moshe, le dio el espíritu de Moshe, a los 70. ¿Se acuerda? Los en el ring, se los da, y el espíritu de Moshe, no el Ruach Kodesh, porque esa es la inspiración divina del ser. Yo también tengo el mío, porque yo soy el micro, y él es el macro. Todo lo que repite, igual. Pregunta, cuando se da el Raúl, ¿puede manifestarse otra esencia del ser? Del ser completo, ya sea la parte oscura, de luz. Esencia. Esa es la palabra, no persona. La idea hebrea es, una persona, y mínimo hay tres esencias. Tres millones de esencias, pero lo que se ha sido revelado dentro de la Torah, son tres pilares, son tres esencias. Pero el cristianismo es al revés, es una esencia y tres personas. Y ahí es donde está el problema con la persona. Porque entonces tenemos tres cuatras aquí platicándonos, y el Espíritu Santo se siente de este lado, yo que te migro ideas, gente que dice, he estado en lugares que dice, y yo tengo una visión, y vi que entró, ahí va el Padre, se va sentando, del otro lado viene el Hijo, y se sienta, y el Espíritu Santo, tengo tres sillas para que se sienten. Un judío se ataca corazón, le da oír esa onda. Pero sí puede decir, pero estoy sintiendo la esencia del Espíritu Santo. Ok. Estoy sintiendo la esencia del Hijo. La esencia del Padre. Ah, ok. Porque son las esencias, son las funciones, porque a veces funciona como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, como Abuelo, como Madre, hay variación. Pero en la clase aquí, Ja, es muy importante, porque ese artículo va a ser, los cabanos, dice que es una función, no una persona, aunque más adelante, va a ser empujado, a ser una persona. tenemos que decidir nosotros históricamente, quizás, en nuestra fe, ¿qué es quién? Es de usted decidirlo. ¿De acuerdo? Ok, seguimos entonces. Veamos, segunda de Samuel. ¿A mí puede ser la palabra manifestación? Sí. Porque Jesús sale esa. Sí, pero ellos dicen, la manifestación del Espíritu Santo, no, el Espíritu Santo equivale manifestación, no es diferente a, ahí está el asunto, ellos dicen, el Espíritu, la manifestación del Espíritu Santo, no, la manifestación es el Espíritu Santo, la acción es Él, entonces, si, si trae dones, don de lenguas, don de, don de ciencias, ese es el Espíritu Santo, no es que el Espíritu Santo venga y me los dé. No es un bruto. No, no. Que yo los tengo, sino que vienen de Él. Él es, eso es lo que Él es. Ajá. So, el ser, no lo da, a través de una esencia, que es el Espíritu Santo. So, cada vez que yo hablo en lenguas, o hago, tengo dones, lo que sea, mi función, eso es el Espíritu Santo. No es que, venga el Espíritu Santo y traiga estos dones, uno para ti, uno para ti, ese para ti, es Él. No existe este, este, solo hay uno, que lo manda. ¿Ya entendieron esa parte? Es difícil, porque usted trae una escuela, y yo también, muy de dos mil años, de la misma cosa. Ok. Estamos listos, segunda de Samuel, 19, 22. No quiero que nadie se enoje, porque le pueden demoniar aquí, usted, aquí. Segunda de Samuel, 19, 22. ¿Listos? Ahí vamos. Entonces David dijo, ¿Qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Samuel, para que, en este día, me seas adversario? Hay otra vez, de la palabra, Satán. Esa es la palabra que se usa en el hebreo, para eso se usa siempre. Son mis adversarios. Primera de Reyes, 5, 4. No hay adversario, ni calamidad. Otra vez, aquí es cualquier cosa, que sea opuesta a mí, es adversario. El que me falte, me falta plata para la renta, esa plata para la renta, realmente es mi, adversario. O mi, falta de, o lo opuesto, o lo contra mía, de lo que quiero yo. Uno más. Primera de Reyes, 11, 14. 11, 14. Primera de Reyes, 11, 14. Por lo tanto, Yahweh hizo que Hadad, el Edomita, que permaneciera a la familia real de Edom, surgiera como adversario de Shlom. Ok. Oponente, adversario. Esto es importante históricamente, porque lingüísticamente queremos entender, cómo el lenguaje trabaja. ¿Estamos claros en eso, amados? Sí. Perfecto. Ahora vamos a ver, entonces ahora, lo vimos como una persona, que o acusa, o como enemigo, quién es esa persona es. En este caso es, al cualquier persona, es la acción. Cuando usted acusa a alguien, usted es Satanás, en el hebreo. Cuando usted está opuesto de alguien, usted es Satanás. ¿Suena familiar eso? Claro que sí. Y Hashúa dijo, tengo que morir muchachos, por ustedes, y tengo que hacer, y Pedro me lo inteligente, me dijo, no hombre, le digo, ¿cómo se te ocurre? No digas estas cosas, ¿verdad? Que se te haga chicharrón la boca, le dijo, en hebreo, ¿verdad? Y Hashúa que le dijo, apártate de mí, Satanás. Y todo el mundo, cree que le estaba diciendo, que él tenía el diablo adentro. No. Y Hashúa está usando el verbo, del arameo, que le está diciendo, deja de ser mi adversario. Estar en contra, estar en contra de lo que tengo que hacer, hombre. Corazón, el otro, no se sintió tan mal, porque yo no veo que Pedro, digo, ay, de veras, me amó diablo, ¿no? Sino que entendió, que estaba siendo adversario. Que si usted viene aquí, algo con relación, y no se quita, no, deja de ser Satanás, vos, hombre. ¿Qué haría usted? Wow, me dijo, que soy el diablo puro, hasta traumado, será su caso. Se busca, a ver si tiene el 666 aquí. ¿Verdad que sí? Pero en el lenguaje, de la Torah, Satanás, simplemente, a lo que estamos viendo hasta ahorita, tiene que ver con un verbo, con una acción. Claro, perfecto, ahora lo vamos a ver, diferente, ¿no? Porque, sale en diferentes formas, todo esto. Ahora lo vamos a ver, como un mensajero divino, a este. Vamos a ver. Ustedes lo van a interpretar, porque estamos interpretando esto. Números, 22, 22, y 32, ¿ok? Número 22, 22, y, verso 32, solo lo lees, mi hijo, despacito. Yo quiero que se dé cuenta, esta, esta parte, ¿ok? y vamos. So, aquí está Yahweh, mandando, a un malak, como adversario, no que el malak, sea adversario, pero está usando al malak, para que sea adversario, ¿entendemos eso? Ok, veamos. Pero el ojín, se ahiró, porque él iba, y el malak de Yahweh, se opuso en el camino, como un adversario, contra él. Ah, contra el profeta, Balam, ajá. Balam iba montado, sobre una asna, con sus dos sepientes, con él. Seguí leyéndome. Sigo, hasta el 32. ¿Verdad el 32? Y el malak de Yahweh le dijo, ¿por qué has golpeado a tu asna, estas tres veces? Mira, yo he salido como adversario, por tu camino. Perdona, haceme el 23 hasta el 32, leeme el 22 hasta el 32, sí. Ok. Cuando el asna vio al malak de Yahweh, de pie en el camino, con la espada, que se bailaba en la mano, el asna se salió del camino, y se fue por medio del campo, pero Balam, golpeó al asna, para hacerla volver al camino. Entonces el malak de Yahweh, se puso en una sede estrecha, de los viñedos, con una pared al lado, y otra pared al otro lado. Al ver el malak de Yahweh, se pegó contra la pared, y presionó el pie de Balam, contra la pared. Entonces, él le pegó otra vez, y el malak de Yahweh, se fue más lejos, y se puso en un cinto estrecho, donde no había manera de volverse, ni a la derecha, ni a la izquierda. Y viendo el asna del malak de Yahweh, se echó debajo de Balam, y Balam se tocó, y golpeó el asna por su palo. Entonces, Yahweh vio la boca del asna, y la cual dijo, a Balam, ¿qué te he hecho yo? Que me has golpeado estas tres veces, y Balam respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Porque había una espada en mi mano, que ahora mismo te mataba. Y el asna dijo a Balam, no soy yo tu asna, y sobre mí has escalazado toda tu vida hasta hoy. He tenido la costumbre de ponerme así contigo. Y él dijo, no. Entonces Yahweh le abrió los ojos a Balam, y vio al malak de Yahweh, de pie del camino, con las espadas desembayadas en su mano, e inclinándose, se postró el rostro en tierra. Sobre este caso, el malak de Yahweh, manda, es un adversario. So a este malak le podríamos llamar, Satán. Pero no al malak en sí, sino la función de ese malak, es Satán. So parece que Satán puede ser quien pueda ser, quien esté opuesto a algo, que esté en contra de algo. Hasta ahorita. ¿Verdad? ¿Seguimos? Ahora vamos a ver a este Hasatán como miembro del consejo del círculo pequeño de Yahweh. Hasta puro members only, ¿verdad? El asunto. Vamos a ver, primera de crónicas 21.1. Primera de crónicas 21.1. ¿Está listo? Y se levantó de Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Bueno, y parece que el Eterno aquí en este que no estaba muy de acuerdo que hiciera este censo, ¿verdad? No sabemos exactamente por qué el Eterno no quiere que cuente la gente, pero el Elohim no quiere que lo cuente y este viene a estar en contra, ¿verdad? Dice yo, quiero que lo cuentes. Esta es la primera vez que vemos como alguien opuesto a lo que el Elohim quería hacer. ¿Puedo agregar un poco? Ajá. Yo tengo algo, yo había estudiado un poquito esto y dice que Yahweh mismo es el adversario para Israel si este no se mantiene en el pacto. Como el jueces 2.15 dice, por donde quiera que salían, la mano de Yahweh estaba contra ellos para la mano. Pero este es Yahweh. Yahweh son los yahuistas, ¿verdad? Es haciendo, no existe nadie más y como no existe nadie más que él, pues entonces si le pasa algo malo tiene que ser él. En cambio, si soy más Elohim puedo poner a otro. Fue el Balak de la muerte que lo mató. Fue este, fue el otro. Y ese es el asunto. Dice que es Elohim, Elohim mismo. Sí, pero esa es la función del Yahweh, sí, sí. Ok, veamos 2 Samuel 24. 2 Samuel 24. Creo que es la misma, buscarte ahí un... A ver. Léete 24. Por ahí está. Porque lo que vamos a ver es que la de crónicas es el adversario el que está diciendo le instó a Satanás, a David a que le contara a la gente. En 2 Samuel 24, que es una contradicción al final, es Yahweh mismo el que le está diciendo que lo instó. A que lo contara. ¿Lo leíste ahí? ¿Lo encontraste? Como que instó al faraón que persiguiera a los otros. Léete el 24, es muy largo. Sí, es muy largo, no estoy buscando... Bueno, encontramos, es en el 24, ahí va a estar, ok, solo leanlo ahí, ahí está. ¿No va a extenderse la ira de Yahweh contra Israel que incitó a David contra ellos a que empiece de Asunción de Israel que le diga... Bueno, usted me dice a mí, entonces. Es ese, es ese. ¿Uno qué? 24 a 1. Ah, 24 a 1. Tiene que le leyera, usted dijo. Yo tengo mis notas, yo 24, por lo largo puse 24. So, en un lado es el adversario y en el otro lado es Yahweh mismo. Pero para un yahuista eso no hay problema. Para un yahuista no hay problema, pero para los otros que de alguna manera quieren poner siempre como aparte al ser como en la perfección de nosotros mismos, en nuestra justicia nuestra. Nosotros tenemos una justicia y queremos proyectarla a ese ser. No funciona así para un yahuista. La justicia de él es muy diferente a mi justicia. Yo solo veo lo que tengo enfrente. Él conoce atrás y adelante, atrás y sabe quién es quién. Es muy diferente esa parte para un yahuista versus uno que es más del lojín. que sigamos. La otra parte encontramos también en Job 1-2 describen a Satanás, a este adversario, como parte del miembro de la corte, porque entra con los hijos del lojín, ¿se acuerda? Y entra y platica con el ser de la misma manera, como que lo conocen, no es que Yahweh le está diciendo mira qué estás haciendo, sino dónde está la tierra y se pusieron a platicar y entre la plática salió Job y usted sabe la historia. Ahora veamos Zacarías 3-1-7 y esta es la primera parte de esto de la palabra Satanás, va a salir siempre de esta manera. 3-1-7 Perdón, y solo quiero decir una cosa, que al final de la historia de Job Satanás realmente es visto como un siervo, no se ve como que está en contra del Eterno, es el Eterno que lo insta, al final le da la oportunidad, le dice está bueno pues anda a hacerlo y te voy a demostrar que si me ama, es una, como que hay una, es un siervo de él, no está en contra de Yahweh. Pon su tarjeta igualme. Sigamos, Zacarías 3-1-7 ¿Acaso no es este hombre un tizón rescatado del pueblo? Josué estaba vestido con ropa sucias en presencia del malarco, así que el malarco le dijo a los que estaban ahí dispuestos a servirle, aquí tienes las ropas sucias y Josué le dijo, ¿cómo puede ver? ¿cómo puedes ver? ya te he librado de tu pulpa y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. Entonces dije yo, póngale también un turbante limpio en la cabeza y le pusieron a la cabeza un turbante limpio y lo hicieron mientras el malarco de Yahweh permanecía de pie. Luego el malarco de Yahweh le hizo esta advertencia a Josué así dice Yahweh en todopoderoso si andas en mis caminos y cumples como hoy sacerdote entonces gobernarás mi templo y te harás cargo de mis actos yo te conseguiría un lugar entre estos que están aquí. Pero vemos a Hazatán como alguien que está diciendo yo no estoy de acuerdo como que es parte de la consejería de arriba y está diciendo ese no se lo merece porque tiene derecho a acusar porque tiene derecho a opinar porque en el mundo hebreo tenía parte en la consejería interesante ¿no? No lo vemos como alguien en contra de Yahweh sino que trabaja en el pues en sus caminos de él como aquella historia donde Yahweh dice ¿cómo vamos a castigar a estos a estos a estos falsos profetas y todos pasan hasta que pasa un espíritu de mentira les digo yo voy y les digo ¿y qué vas a hacer tú? los vas a hacer mentir y los los hagan mentir la gente se va a enojar y los va a matar muy buena idea que rara historia ¿verdad? y entonces manda el espíritu de mentira ¿quién lo manda? hay muy una dificultad ahí dentro del sistema cristiano cristiano de esto hasta ahorita ¿tiene que ver mucho la parte que lo pone en la mano derecha? ¿cómo? ¿tiene que ver mucho que lo pone en la mano derecha? ¿sí? ¿a Satán? ahorita vamos a ver esta parte quizás no les guste lo que voy a hablarles pero es lo que se va a ver ¿ok? ¿quién es el de la mano derecha? ¿por qué Yahshua es conocido como la estrella de la mañana y Hasatán es conocido como la estrella de la mañana? vamos a ver que muchos de los títulos que Yahshua tiene los tiene Hasatán el libro de Sohar dice Samael no está en contra de Hesed está en contra de Tiferetis y Tiferetis es Yahshua es el hijo del hombre si vamos a ver eso veamos por ejemplo ¿quién mandó las plagas a Egipto? ¿quién acabó con toda la gente que había en el diluvio? ¿quién mató a Onán aquel que no quería darle hijos a la esposa de Judá ¿se acuerda? ¿quién destruyó Sodoma y Gomorra? ¿quién acabó con Lot la esposa de Lot pero a él no le tenemos miedo nosotros no a Saúl le mandó un espíritu para que lo agitara día y noche a usted más sin embargo cuando usted piensa en el ser piensa en el ser de amor él lo ama lo protege pero históricamente cuando lee no pareciera así mucho no se va a hacer ateo ¿ok muchachos? pero quiero que entienda esta historia es una historia bastante interesante se va a poner miramos otra cosa los yahuistas comenzaron a tener que escribir sobre esto tenían que comenzar a comprender que estaba sucediendo ¿quién es Yahweh realmente? realmente esta clase al final es reconocer quién es Yahweh estamos hablando del origen de Satanás pero al final de esta clase lo que queremos realmente saber es bueno ¿quién es Yahweh? desmascarando a Hasatán podemos reconocer entonces el verdadero poder o la habilidad de este ser ¿quién es? so vayamos a Isaías 45, 6 al 7 perdón Isaías 45, 6 y 7 yo soy Yahweh y no hay otro fuera de mí no hay ningún Elohim aunque aunque tú no me conoces oiga no hay ningún Elohim pero acabamos podemos leer toda la Torá que hay miles hay otros seres pero aquí Isaías como yahuistas y no 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 tienen que comprender que sólo existe él y ese es un gran problema dentro del cristianismo si se pone a pensar porque creemos que existe un solo Dios en el cristianismo sin embargo hay un montón de ángeles y cosas que nos pueden ayudar y otros seres con poder y no sabemos qué hace con ellos en el catolicismo tratamos de usarlos ¿verdad? quiere decir que el catolicismo por ejemplo encontramos históricamente si usted va al vaticano Jesús es el sexto que se le ora desde que toda la gente todos los santos que se le ora Jesús es el número seis y es la iglesia de Jesús es la iglesia de él pues pero los filagreses los que creen en él cuando van a orar hay cinco mejores que él bueno mejor porque si yo era el primero porque tiene más poder Juan Dieguito no sé vos pero es el que triste ok so soleamos seguí leyendo amigo yo soy Yahweh y no hay otro fuera de mí no hay ningún eloquín aunque tú no me conoces te fortaleceré para que sepas de oriente a occidente que no hay ningún otro fuera de mí yo soy Yahweh y no hay ningún otro este es 45 6 y 7 el 7 te falta el 7 yo formo la luz yo creo las nieblas traigo y creo calamidad yo Yahweh yo lo hago todo dejémonos de cuentos Isaías claramente pero otra vez Isaías es un yahüista verdad esos son los profetas son los profetas es un excelente pasaje para mí pero hay otros un poquito más más fuertes que este vayamos este está tremendo Job 9 22 y 23 con razón David decía terribles caer en las manos del Elohim vivo todo es lo mismo por eso digo a buenos y a malos destruye por igual oye Yahweh destruye a buenos y a malos igualitos con razón el malo y el bueno todos van al mismo hoyo y al malo se muere el otro corazón y el bueno también yo creo que entienda este concepto que está en la Torah y está metido ahí históricamente en esto ok la gente la gente que lee de esta manera y dice estas locuras tendrían mejor leyendo su chiste que esto pero vamos a ver que todo al final va a tener un fundamento pero ahí vamos seguime si alguna plaga acarrea la muerte repentina y se cura de la angustia de inocente si algún malvado se apodera de un terreno él estapa los ojos a los jueces si no va a ser entonces ¿quién? transcurren mis días con más rapidez que un corredor buena sin que haya conocido la dicha se deslizan como barcas de papiro como veloces águilas al caer sobre su presa si acaso digo olvidaré mi queja cambiaré la expresión abosaré una sonrisa me queda el miedo de tanto sufrimiento pues bien sé que no me consideran inocente y ya que me tienen por culpable ¿para qué voy a luchar en vano? aunque me restringe el cabrón y me limpie con las manos con hija tú me lanzarás al muladar y hasta mis tropas me aborrecerán el ojín no es hombre como yo para que juntos comparezcamos ante un tribunal no hay un juez entre nosotros que decida el caso por los dos no hay quien aleje de mí el báculo divino para que ya no me asuste su terror ¿qué está diciendo Job? ¿qué está diciendo? es algo ¿qué está diciendo? ¿te quieres que lo explique cómo lo que está diciendo? está diciendo mira tú y yo tú destruyes al bueno al malo no importa qué haga yo tú ya deciste qué vas a hacer conmigo no hay un juez sobre ti si hubiera un juez sobre ti no estuviéramos así fuera justo pero tú no tú me vas a matar no importa qué haga yo y cuánto limpien mis ropas me vas a tirar al muladar al excremento señores y esto lo dice la Torah no encuentro al diablo por aquí para nada no encuentro sigamos porque hay peores bueno y cuando dice dice que cuando que él se en otra versión en Arameo dice y él se burla o se ríe de sus víctimas no sólo te va a caer encima no sólo te va a destruir sino que te está destruyendo se va a reír eso está escrito en el libro Job no 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 lo que dijo eso está en Job se burla ahí es que él lo dijo él lo dijo de otra forma pero en el Arameo se burla de sus víctimas o se ríe de sus víctimas o se ríe del sufrimiento de sus víctimas ahora no se acuerda usted de 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 el Iyahu tenía el mismo carácter no él se burlaba de los mal pero lo que quiero entender es que el Iyahu es un prototipo de un elohim la forma en que él es y cuando los baales están cortándose él se burlaba de ellos hoy en día si yo fuera a un lugar que no es y me pongo a reír a burlar de ellos ¿qué haría usted? y los mata después en esta versión en la versión de Jerusalén así dice en Job dice si un azote acarrea la muerte de improviso él se ríe de la angustia de los inocentes él se ríe de la angustia de los inocentes pero ahí también la palabra inocente puede implicar al vamos a decir al necio al ignorante porque una cosa es ser inocente y algo es ser ignorante total un inocente puede ser ignorante de lo que está sucediendo pero no es ignorante de terco pero alguien puede ser una cosa sí pero no es inocente pero su inocencia recae en su ignorancia claro sí pero pero te estás burlando estás riendo el sufrimiento cuando uno es un animalito que no quiere los ratones yo los aguanto pero los veo llorar no sé qué quisiera ayudarlos pero no puedo ni tocarlos es un relajo esto para mí entonces está hablando de lo que leemos ahora ahorita está al principio de la clase quiero que tome todo esto y que entienda de que esto es lo que la gente lee por eso que usted le habla a alguien y está loco usted porque cuántos de ustedes han leído estos pasajes pero se han leído muy diferente porque tienen una usted dice no es que no no eso es nomás pasó por noche trata de defenderlo véanlo como el texto al principio esa es la forma en que ve literalmente históricamente un texto verlo con el lenguaje y verlo ok lamentaciones este va a estar bonito lamentaciones 3 37 y 38 este sigue siendo estamos viendo los malos pasajes de alguna manera siempre había una corriente de que Yahweh está en control de todo y es responsable de todo Lusato decía en su apertura de su libro las 138 aperturas de la sabiduría su primera apertura decía no existe nada más que su voluntad porque es perfecta todo lo demás no puede ser voluntad de nadie no existe tu voluntad solo existe la de él y usted por eso que alega todo el tiempo es que mi vida es que yo no aguanto quisiera diferente pero señores en este caso le robaron su carro le rayaron el carro le hicieron esto le quitaron el trabajo señores bajo estos textos es él y aunque alegue grite y hace no va a cambiar a eso a eso es lo que vemos aquí y el cabalista piensa en esto mucho por eso Lusato dice no al final es su perfecta voluntad de él no existe otra entonces yo estoy bajo esa voluntad él es responsable de lo que sucede claro que usted dice bueno y la casa ya afecta a mí ahí es donde entran esos patrones pero vamos a ir viendo ok que dice entonces Lamentaciones 3.37.38 quien es aquel que habla y si a eso sucede a menos que Yahweh lo haya o nada no salen de la boca los del altísimo tanto el mal como el bien bueno en esto todavía Salomón dice ¿saben qué? el mal también sale de la boca de Yahweh pero si usted claro que además es un universitario ya lo hemos cacheteado un montón de veces aquí pues ni modo usted dice amén pero debemos traer a unos hermanos lindos de esos de ¿todo se puede? está terrible esta onda esto no es cualquier cosa ok vamos a dejarlo ahí esa parte vamos a revisar más adelante a la Tanakh otra vez pero esa es la idea que tenemos dentro de la Tanakh el adversario es adversario porque es alguien que es oponente y es usado por Yahweh es el Yahweh mismo el adversario el que lo permite ¿verdad? cuando ese dicho que decíamos ni Dios lo permita esa función es casatán es lo opuesto lo negativo la restricción la restricción ahora vamos a ver entonces un poquito la religión que vino a darnos este problema este concepto este desarrollo de Satanás comenzó a cambiar en el año 300 o 400 antes de Mashia allá en un lugar de la antigüedad de Irán 300 o 400 años sí recuerde el año 500 antes de Mashia es el tiempo de la luz donde encontramos a Buda Confuso Latzu Daniel todos los grandes hombres de luz lo encontramos 500 años antes de Mashia pero en el año 300 o 400 comenzó a cambiar algo ¿como 100 o 1? ¿de 100 años para adelante? sí comenzaron a ver algunas cosas diferentes la escritura hebrea comenzó a cambiar comenzaron a ser más detallados de los mundos altos y comenzaron a hablar de entidades más personificadas más personas hasta ahorita por mucho que vemos es como funciones pero aquí va a cambiar un poco en ese lugar dos mil años antes en ese mismo lugar de Irán se creía ese lado también de Rusia del Este todos los lugares de ahí se creía mucho en el politeísmo ¿verdad? en la variedad de dioses eran adorados y uno mínimo en cada nación había una madre diosa y un padre dios todos esos había más hasta tíos tenían me imagino pero mínimo había papá y mamá hasta que por ejemplo comenzaron a ver esta idea porque papá y mamá tiene que ver con dualismos papá y mamá esto va a ser nuestra primera parte aquí dualismos padre y madre y aquí hemos estudiado los mandamientos sabemos que el quinto mandamiento es el mandamiento dual honra padre y madre podremos honrar al eterno cuando nos cae la catástrofe que viene de él podemos seguir amando en devoción esa es la historia de Job Job tuvo problemas con esto porque él se encontraba que no era justo al final del libro él dice antes de oídas te conocía pero ahora mis ojos te vién será que conocemos más al ser cuando nos cae la catástrofe que cuando nos da lo bueno será que la única manera de reconocer quién es él es cuando hay un diluvio o una plaga pero cuando la vida es cotidiana y buena y todo anda bien lo reconocemos igual ese es el concepto de esto no sé ok seguimos o dualismo comienza a aparecer en esto de de papá y mamá no estos dualismos también comienzan a haber entonces una idea este grupo que llegó ahí a Irán un grupo que creía en lo que conocemos como le diríamos los libros sagrados de los hindúes los Vedas Vedas esta gente que llegó a Rusia llegó a Turquía remitiendo viene de los hindúes y tenían esta creencia ellos de este dualismo ok y ellos creían en un dios que se llamaba Rashu así se escribe R-A-S-H-U y este Rashu no S-H-U o Rashu verdad pero para R-A-S-H-U y este dios cuando la gente se moría juzgaba juzgaba a la gente en un caballo blanco y usted pasaba por un puente y si no lo miraba que usted estaba correcto lo sacaba del puente y caía al infierno esa palabra infierno y estas ideas comienzan con estas religiones y eran las flamas eternas y dicen unos olores horribles para la eternidad y los que pasaban el puente porque Rashu los dejaba pasar entonces entraban en la salvación y entraban al cielo esta idea del cielo y del infierno viene mucho antes de los griegos mucho antes de los griegos estamos hablando casi dos mil años antes de Mashiach no estamos hablando dos mil años atrás estamos hablando de casi cuatro mil años atrás y estas ideas estaban ahí la idea de un infierno fue creado antes de la idea de un diablo el diablo vino segundo es lo que quiero decir históricamente ya se creía en un lugar de tormento en estas religiones pero no había quien habitar ahí más que el malo en el año estimadamente 628 a 551 aunque algunos estiman hasta 6 mil años atrás antes de Mashiach apareció un personaje muy interesante su nombre era Zoroaster Zoroaster con zeta del zorro Zoroaster era un profeta pérsico que ahora es Irán y como Yahshua muy parecido en su enseñanza a lo que Yahshua hablaba habla y fue tentado por Satanás así como Yahshua también es tentado más adelante hizo milagros sanaba a la gente y sus seguidores lo consideraban sobrenatural él introdujo la mayoría de reformas espirituales y creó en general y estableció el monoteísmo obvio eso el monoteísmo en esa región toda esa región era era de deidades ahí está atrás ¿quieren verlo? atrás está me parece a Jesús ¿vienen ustedes? Zoroaster lo primero que rechazó Zoroaster lo primero que rechazó este profeta que existió ¿verdad? rechazó el establecimiento de la trinidad porque en ese lugar había la trinidad estaba Varuna Mirtra en Indra Varuna Mirtra y Indra y al rechazar esta trinidad entonces entró la nueva religión de Zoroaster que es el zoroastrenismo ¿verdad? que envuelve la adoración de un dios masculino solamente su nombre era Ahura Mazda ¿qué es el carro? ¿qué es el carro? Mazda sí es Irán Irak es Babilonia Ahura ¿qué es el del norte? Ahura Mazda así se llamaba o el soberano oigan lo que lo que significa el soberano el dador de la ley el supremo juez el amo del día y la noche el centro de la naturaleza el inventor de la moralidad y de las leyes este era el dios que este Zoroaster trajo a esa región y dijo todos sus dioses los vamos a rechazar y de ahora en adelante vamos este es solo uno y es masculino este Zoroaster este Ahura creó los cielos y la tierra y tiene los mismos atributos que le encontramos al eterno en la Torah por los israelitas pero oiga esto aquí es donde se pone interesante aquí pero de alguna manera otra vez está este problema este problema del mal si este es el bueno ¿de dónde salió lo malo? y esta clase es el origen de Satanás ¿de dónde salió? Zoroaster como muchos decide que que este Ahura Mazda tiene un hermano gemelo y su hermano gemelo se llama Angra Manyu Angra Manyu que significa el bueno del mal del malo el bueno del malo y lo único que creó este gemelo malvado fueron serpientes demonios y un mundo del mal así que este Angra Manyu vino a ser el primer el primer diablo que tenía un lugar y todos sus asistentes de él ese es vos se parece si pues se parece ese hijo de la fregada ese va al gym mira vos yo pues no voy porque es el diablo so este vino a ser el diablo visto en ese mundo por mil años señores mil años este es el diablo y sus asistentes son los demonios que controlan a todas las deidades malvadas ahora dice que Zoroaster enseñaba que Ahura Mazda y también le decían Ahi Ah Rimán o que es este Angra Manyu pelean continuamente en una guerra hasta que el dios del mal es finalmente destruido la diferencia del cristianismo versus los Zoroaster es de que en la idea de Zoroaster nadie ha vencido todavía están en guerra están en guerra pero de alguna manera el futuro el bien va a vencer al mal pero todavía no se ha dicho quien ganó en la idea cristiana y ya ganó el bien esa es la única diferencia pero sigue la pelea si ¿en dónde sigue la pelea? ¿cómo? ¿en Zoroaster? ajá ok un poquito más cuando ya es destruido el mal en esta religión entonces a un tiempo específico todos los muertos van a resucitar todos por eso es que los saduceos le decían a los fariseos ustedes agarraron esa idea de resurrección en Babilonia porque era la religión de Zoroaster porque antes de eso no se oye resurrección en la Tanaka entonces los saduceos decían no ustedes están mal ok y un grupo se iba al infierno por la eternidad y los buenos iban al paraíso el primer certificado de nacimiento fue llenado por el profeta iraní Zoroaster a Zoroaster le debemos a ese diablo que hoy tenemos firmado por él ok tomemos un break y regresamos a entrar al desarrollo de Daniel como vea a Satán y a todos los demás de adelante después de de esta religión ok párense oxígeno para que no invitaron